Hoy chavales, vamos a hacer un dúo de Hulk en Fortnite Si, la nueva skin de Hulk que ha salido Así que ya sabéis, si queréis pillaros alguna skin en Fortnite o el pase de batalla Utilizad el código PINO2 en la tienda de Fortnite porque nos estaréis ayudando un montón Así que venga, allá vamos con Hulk Vale, 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 empezamos cayendo en la mansión esta que está al lado de la granja No sé cómo se llama la granja, así que le vamos a llamar la granja Vale, vale, vale Chill, chill, porque aquí hay mucho loot y nunca cae nadie Es muy buen lugar para caer, la verdad Se parece a la granja de la temporada de Midas Bueno, será de la temporada 1 Bueno, no, de la de Midas también Escopeta de maestría, no sé muy bien qué hacen las escopetas Y qué diferencia hay entre ellas Antes había una táctica y una de corredera, ya está, no hay más Bien, pillamos el fusil de asalto Que ahora es la SCAR, a mí eso no me mola nada en lo absoluto a ti Tampoco Tío, es que la SCAR está hecha para ser buena, ¿sabes? No está hecha para ser una bazofia, ¿vale? Y no está hecha para que sea común ni rara Ya, vale, ya tengo SCAR, movemos esto para aquí Es que me incomoda mucho tener mal el inventario Es una cosa que no soporto ya desde el capítulo 1, temporada 1 Vale, que mejora me voy a pillar, salpicón médico Esto es bastante bueno porque cada cosa que abres te suelta un bidón casi Mira, mira, aquí uno, bueno dos en este caso ¿Ves? Es increíble Un bidón no, un salpicón Ahora estoy con el bidón y ya voy a estar con el bidón toda la partida, ya verás Bueno, los otros desde luego que van a estar ahí enfrente Pero este, este pivo está aquí abajo Así que vamos a por el Ares, ¿vale? Puños de Hulk con Hulk, icónico Mi malo, ¿con qué me metieron? ¿Con qué me metieron? A lo mejor tenía la mejora de que hacía daño adicional No sé, pero me metió 50 de una bala Buena Eso es el daño adicional ¿Lo mataste o no? No, lo toqué Ah, vale Vale, 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 voy a rushear Soy pro, soy pro Lo voy a matar Vale, vale Uy, 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 vámonos de aquí Vámonos de aquí Buena, Ares Buena, buena Trabajando, ¿eh? Sí, sí, este pavo es pro, ¿eh? Uh, no tengo materiales No tengo materiales Vale, voy a... Ares, está aquí Ven Uh Dale, 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 dale ¿Una? Bledi, 104 Está nada, está nada Está nada Si le das un martillazo, mueres Buena Buena, le has metido un escopetazo, ¿eh, no? Sí Vale, vale, vale Vamos Chile, Ares Lo que no me gusta de este skin mucho es la mochila, ¿sabes? Ya Mala que tenga la cabeza pequeña Hulk Aunque su hitbox es de las más grandes del juego Como Bluetooth 250 de escudo más 600 de PE obtenidos Bien Hay que pillar match, ¿eh? No lo olvides Que no estamos en cero construcción Eh... Jugar en construcción últimamente me gusta más que cero construcción, la verdad Porque en cero construcción la peña campea y son unos trajards De cuidado Si te pillan por detrás, mueres Si os disparan entre dos equipos, mueres Mueres mucho Mejorita, morita Mejorita, morita Mejorita, morita Su mero, su mano ¿Qué es esto? Consigue la habilidad de desplegar en la delta ¿Eh? A ver, dame Dame con el martillo Bueno, da igual Mira Yeah, baby La mejor mejora de todos los juegos, baby Aquí hay peña Ares Ares Cuidado, cuidado Tocado, tocado Para, 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 que tú también estás tocado Para que Ares Recuerda que puedes construir, eh No, yo solo te lo digo como tanto Bueno, aquí no nos van a ver Eh, échate esto, anda Toma, te curo Te curo Te curo Vale, ¿dónde está el ratx? Ratix Está ahí arriba Hola, hola Mira, mira, mira Buena No, retraija Me metiste la de Matumbo, eh Creo que aquí hay un pao Gracias Es, escopeta Vale De atronadora Es la mejor escopeta actual, ¿no, Ares? ¿Eh? 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 ¿Qué hace aquí un? Es que La peña ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! Fácil, fácil Lo he matado fácilmente A decir verdad Hay aquí un pavo Un pibe Ahí hay otro ¡Vamos! ¡Dale! ¿Vale? Kraken 108 ¡Voy, voy, voy! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! Rusia ha convertido Rusia ha convertido Rusia ha convertido Vale, dale, dale, dale El de la derecha El de la derecha Es el que está tocado ¡Muerto, mamapilla, huevón! Lo reventaste, eh Ares Hombre, con el martillo Es lo mejor Vale, vamos a darle Un poco de caña A este pavo Hola, ¿qué tal? ¿No pillo corona? No quiero corona La verdad que me van a ver Lo voy a matar ¡Sí! Va, 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 va ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Va, va, 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 va! ¡Aaah! Ahora yo tengo martillo también, eh Podemos rusear con martillos ahora A ver, ¿dónde hay más peña? ¿Lo ves? Subiendo, subiendo ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Va, va, va! Le di 29 ¡Toca, toca! ¡Toca, toca, toca! ¡Toca, toca! ¡Sí, sí, 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 sí! Bueno, vale, vamos Eh, pero que tú te vas a caer, güey ¡Uuup! No, pero hago el bunny jump Que me renta más ahora En este caso ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Eh, se va! ¡Mi madre! ¡El cagón! Tienes un Excalibur morada Bueno, la Excalibur es bastante coja Así que no te la lleves Aquí hay algo, nada, vale Bien, bien, chill, chill Está ahí aún ¡Va, dale, dale, dale! A ver si le damos, ¿sabes? Yo no creo que le dé Es que 29 49, 48 ¡Buena! Le di headshot No sé ni yo cómo le di headshot Solo pago que me están cazando Mira, 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 mira Los matamos, ¿eh? ¡Dale, dale, dale! Bueno, 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 bueno Espera, estoy teniendo dificultades, ¿sabes? ¿Estás caído? Me quedo aquí, me quedo aquí yo Estoy teniendo dificultades Vale, 53 53 le di Está muy chetado, ¿eh? Lo del primer disparo ¡Vamos a poner! ¿Este quichó aquí? Axe, avix Axe, avix ¿Qué? Está en máxima alerta, ¿eh? ¿Dónde están? Ah, son esos de atrás Ah, que tenemos los dúos Bien, bien, ven, ven Vamos a lutear esto Y nos piramos Vale, vale, reventa Mima, ¿cómo revienta esta escopeta, chaval? ¡Buena! Buena, 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 buena Voy a lutear esto rápido No, no, no No quería corona Bueno, da igual Me la quedo, ya está A la punto Vámonos Ven, 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 ven Ven, ven Hay que ir al borde del mapa Solo nos quedan esos dos, ¿vale, Ares? Que no te ve con la Excalibur que te revienta, ¿vale? ¡Eso lo que ven eso! Ya, es lo que dije Ya no me enteré ¡Ay, Ares! ¿Cómo te comes la Excalibur, tío? Si es súper fácil de esquivar ¡Jobarín, me haces daño a mí aún por encima! ¡Qué pavo! ¿No tienes vida? Hay que ir ahí a por vida ¡Vamos! ¡Sígueme! ¡Toma! ¡125, menuda! ¡Castaña colgao! Vale, Ares, cúrate Cúrate, cúrate Vale, me estoy intentando lanzar Excalibur Voy a bajar Hay salpicones ahí, ¿no? Sí, hay minis Son los últimos que nos quedan Vamos, vamos, vamos Tú tienes el globo y yo a la delta Así que llegamos, guay, ¿vale? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Vale? A la delta Aquí vamos Pro, 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 pro Bueno, bueno, bueno Me dieron Spamers de caca Calmémonos Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos ¿Qué hacemos de nuestra vida? ¿Me lo puedes comentar? Vamos a esperar a la primera zona Y rotar Y bailar La samba Para bailar la bamba Se necesita ¡Uy! Ese va con martillo, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado Dale, dale, dale Que estás ¡Dale, dale! Es que nos está rusando el otro colgado Nos están haciendo un lío, Ares Vale, le rompo Le rompo, ¿eh? Muere Muere Vale, ese muerto Ese muerto Que ese no tiene martillo Vale Buah, Ares, tío Mi ma Vale, 500 de match 500 de match Bueno Vale, vida Me llegó la vida Bien, bien, bien Vamos bien Vale Martillo hacia arriba Voy a intentar Darle con el martillo Y tirarlo hacia la tormenta No puedo Él también tiene martillo ¿Qué pasa? ¿Por qué está azul todo? ¿Por qué hay un círculo gigante? No sé No sé dónde estoy Mi ma Darwin No sé ni tú Cómo has ido a esa rampa No sé cómo llegué tan arriba Cuidado, tienes pocos Mats Lo sé Dío, pero se está formando Toma 77 Crackers Chaval Primera Victoria Magistral Mira, mira Boom, boom Mira, le dedico una macarena Dale la alegría No, no, no La macarena tiene copyright Este, este Fiesta lunar Y Pin, 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 pin Victoria Así que chavales Si queréis más vídeos de Fortnite En el canal Tenéis que usar el código PINO2 En la tienda Y dejar muchísimos likes Y muchísimo apoyo En este vídeo Y nos vemos En la próxima Yuju Cooool